... Bueno, están íntimamente unidos. El primero era La punta de Liceberg, es una novela mucho más contundente, que quizá tiene menos información, soy consciente de que el lector se queda con muchas dudas, pero el segundo es sin duda ya mucho más contundente, es el cuerpo medio de Liceberg, que contiene muchísima más información y están íntimamente unidos. Quizá no se nota tanto hasta leer la tercera también, cuando se nota que forman parte de un todo. Pues es una historia en la que el personaje principal, la inspectora Salazar, sufrió una gran evolución, ella en la primera novela regresa aquí, al lugar donde había nacido y tiene que enfrentarse a estas cosas del pasado que habían quedado pendientes, fantasmas del pasado que le están esperando. Y en el segundo, ya desde el primero, pero en el segundo sobre todo se ve forzada a tener que dar credibilidad a cosas que quizá no pertenecen al mundo de lo tangible, sino al mundo de lo invisible, pero que están alrededor y que un investigador debe tener en cuenta porque unidos a lo más, a lo que se puede medir y a lo que se puede controlar, producen un todo que es muy significativo para una investigación. Como te he dicho, la estructura de la segunda novela cambia muchísimo. Es una estructura con dos casos que inicialmente parecen inconexos y que a lo largo de la novela vamos a ver cómo confluyen en un mismo elemento, en algo que tiene mucho que ver con la propia Maya. La novela tiene tres aspectos fundamentales. Por un lado, una familia constituida por mujeres, una familia matriarcal muy fuerte, y esto se da en esta zona. Otra parte policial, que luego visitaremos la comisaría y veréis cómo en este entorno tan tranquilo hay un elemento un poco discordante, que es esa comisaría más moderna o un tipo de trabajo más científico. Tiene tres elementos, que son las familias matriarcales, el tema policial y la mitología. Y aquí confluían los tres. Un lugar con una fuerza natural enorme, un tipo común de familia en que las mujeres tienen muchísimo carácter y luego la presencia policial que se da en la comisaría, que está también aquí muy cerca. Yo no soy de aquí. Yo nací en otro lugar, en San Sebastián. Es un lugar muy diferente a este. Me interesó porque, como te decía, era el escenario perfecto. Cuando llegué aquí, enseguida me pareció que podía encajar muy bien. Y cuando empecé a conocerlo más, cuando empecé a leer y a investigar sobre este lugar, me enamoré absolutamente. Vi que era el escenario perfecto para contar la historia que quería contar. Creo que es algo común en España, en Francia, en toda la cultura mediterránea, comer en torno a una mesa, negociar en torno a una mesa. No sería propio de unos policías, que fueran profesores, no es propio comer dentro de un coche un bocadillo. Forma parte de nuestra cultura sentarse a la mesa a comer, ir a casa a comer. La comida supone cultura, supone un remanso de paz, un lugar en el que recuperar las fuerzas. Y, bueno, yo que soy una aficionada a la cocina también, pues no podían faltar en mis novelas una buena mesa. La historia en general de todo el valle me ha permitido darles un fondo a los personajes que hace que los dota de historia también, hace que los personajes tengan fondo, tengan un pasado, pertenezcan a algo. No son personajes simplemente colocados al azar. Y ahí he tirado de la historia auténtica de este lugar, claro, que es muy rica. Puede parecer algo traído por los pelos en cualquier otro lugar, pero hay lugares que son el lugar adecuado para esto. Y este lugar lo es. Este lugar lo es porque, como decía en la anterior respuesta, está dotado de historia. Aquí mismo se condenó a 37 mujeres a morir en la hoguera por prácticas de brujería, antepasados de las personas que nos cruzamos por la calle. Y esto es una realidad. No estamos hablando de Salem en Estados Unidos, que fueron cinco. Aquí fueron 37. Pero es que muchísimas más fueron procesadas en los autos de fe con los inquisidores españoles y con los inquisidores franceses. Es un lugar en el que eso es verdad. Eso forma parte de la historia de este lugar. Entonces, no chirría, no es raro. Es fácil integrarlo de nuevo, volver a contarlo, porque forma parte de la historia de este lugar, de nuestra historia. Aquí es muy fácil de entender también porque la frontera está diluida. Ahora respondemos a la frontera francesa y española, pero en otros tiempos esa frontera casi no tenía ningún sentido. Hombres y mujeres pasaban de un lado a otro con toda naturalidad. Y de hecho, Elizondo, esta localidad, perteneció a la diócesis de Bayona durante mucho tiempo. O sea, que eclesiásticamente pertenecía a Francia. Sin embargo, para otros aspectos económicos, pues pertenecía a España. Era muy curioso. Entonces, todavía, la naturalidad en que las personas de un lado y otro de la frontera se tratan y cómo se han fundido. Mañana cuando visitemos Ainhoa, lo veréis, los pueblos son muy similares, son muy parecidos, y los apellidos son medio vascos, medio franceses, y resulta, pues eso, se nota que en un tiempo fueron lo mismo, fueron un lugar común. Y de hecho, Ainhoa la fundó el señor de Elizondo y la fundó como lugar para que los peregrinos que venían de Europa descansaran antes de tener que pasar el Pirineo, que era muy duro para ellos. Muchos lectores del otro lado de la frontera, de hecho, leen en euskera. Este lugar lo reservo para volver en otro momento, de nuevo, con otras historias de la inspectora Salazar, que volverá en otro momento, pero será después. Sí, en el proceso de escribir tres novelas me he enamorado de Amaya, me gusta mucho Amaya, y he aprendido mucho también sobre Amaya, sobre Baztán, sobre Crimen, sobre otro tipo de crímenes, otro tipo de historias que se me han quedado un poco por el camino, que me apetecía contar o profundizar más en ellas, y también hay otros personajes acompañando a Amaya que son muy interesantes y quiero escribir más sobre ellos. Sigue siendo una novela con un crimen central, que no es lo más importante de la novela, pero sí que es una novela de otra estructura, es una novela de una sola entrega, mucho más literaria, de una escritura más lenta, pero bueno, en la que el lector va a reconocer algunos elementos que forman parte de mi modo de escribir, de nuevo un escenario con una gran potencia natural, muy cargado de historia también, que me permita, como decía antes, darles fondo a los personajes y crear un escenario interesante para el lector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!